Están pero paniqueos ahí. No, 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 no. hay penas de gorilazo yo lo vi arriba hay penas de gorilazo tenemos que hacer lo especial aparecí en el piso será que lo agarro o queda lejos no si lo agarro hay que esconder el cuerpo en pleno aire pero se lo pegó como estando al otro lado más o menos estaba ahí debajito llame eso bien uff mmm Vamos a esconderlo. Uy, te mezclé hace bonito. Sí, Fai. Jajajaja Todas las esperan muy lentillas Buenísima voz Tío no Jajajaja Jajajaja No No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.